¿Cuál es el compromiso concreto de Perú con el sistema interamericano? Tener una postura negacionista, y esto lamentablemente no lo podemos permitir por parte de la Comisión Interamérica. Y ahora tengo algunas preguntas específicas, vinculadas con el proyecto de ley. Hablan de proyecto de ley, iniciativa legal. Yo quiero saber primero la postura del Estado. ¿Esto es una iniciativa que ya está aprobada, que es lo que nosotros entendemos porque ha pasado por la aprobación del Congreso, o todavía tiene carácter de iniciativa legal? Si es así, ¿cuál es la postura del Poder Ejecutivo? ¿La va a observar? El control de convencionalidad y de constitucionalidad que nos han referido también se aplica a las facultades del Poder Ejecutivo para observar la iniciativa. Entonces quiero saber cuál es la postura del Poder Ejecutivo respecto de esta iniciativa, y es que sí la van a observar. Y en ese caso, ¿cuál es el mensaje que le van a transmitir al Poder Legislativo? Porque hasta ahora, desde el Poder Ejecutivo, no hemos visto ningún mensaje por parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo sobre las preocupaciones vinculadas con los compromisos internacionales de derechos humanos que se verían violados por la aprobación de esta ley. La comisionada Andrea Pochac. Muchas gracias, señor Vicepresidente. Un saludo a todos y a todas las participantes en esta audiencia, que es una audiencia muy importante, no solo por la situación de derechos humanos en el Perú, sino por el impacto regional que tiene la situación en Perú en relación con otros países, que siguen tomando el modelo de Perú en materia de memoria, verdad, justicia y reparación, y que advierten en los retrocesos de Perú un mensaje muy negativo para el resto de los países. En primer lugar, quiero destacar la incansable lucha de las víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos de Perú, que como la audiencia de hoy demuestra, a pesar de los años y de los innumerables obstáculos que debieron enfrentar, siguen firmes en su reclamo por memoria, verdad, justicia y reparación integral. Y por eso quiero rechazar las apreciaciones del representante del Estado respecto de que se trata de una postura tendenciosa o antidemocrática. Miren, pelear por memoria, verdad, justicia y reparación es una lucha absolutamente democrática. No puede haber democracia, Estado de Derecho, si no hacemos memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad del pasado. Por lo tanto, la postura de las organizaciones de ninguna manera puede tratarse de una postura antidemocrática. En este sentido, la segunda reflexión que necesito hacer es que lo venimos advirtiendo en muchos países. El vínculo estrecho que existe entre las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado y las políticas de derechos humanos del presente y fortalecimiento del Estado de Derecho del presente. Y viceversa, el estrecho vínculo que existe entre posturas negacionistas y políticas regresivas y debilitantes del Estado de Derecho. Y el caso de Perú, lamentablemente, lo está demostrando porque no estamos hablando solamente de preocupaciones vinculadas con la justicia o con la memoria o con la reparación por los crímenes de lesa humanidad, sino que la Comisión Interamericana viene advirtiendo paralelamente retrocesos en la vigencia de derechos humanos en el presente y retrocesos en el Estado de Derecho. Y cuando hablo de postura negacionista es porque estamos escuchando en la audiencia de hoy que se niega que en Perú existió un conflicto armado. Miren, el conflicto armado lo ha destacado la propia Comisión Interamericana hace muchísimos años, muchísimos organismos internacionales, la justicia de Perú, conflicto armado que generó graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte de los grupos terroristas, claro, pero también por parte de las Fuerzas Armadas de Perú. Entonces, negar la existencia de un conflicto armado es tener una postura negacionista y esto, lamentablemente, no lo podemos permitir por parte de la Comisión Interamericana. Y ahora tengo algunas preguntas específicas vinculadas con el proyecto de ley. Hablan de proyecto de ley, iniciativa legal. Yo quiero saber primero la postura del Estado. ¿Esto es una iniciativa que ya está aprobada? Que es lo que nosotros entendemos porque ha pasado por la aprobación del Congreso o todavía tiene carácter de iniciativa legal. Si es así, ¿cuál es la postura del Poder Ejecutivo? ¿La va a observar? ¿No? El control de convencionalidad y de constitucionalidad que nos han referido también se aplica a las facultades del Poder Ejecutivo para observar la iniciativa. Entonces, quiero saber cuál es la postura del Poder Ejecutivo respecto de esta iniciativa y es que sí la van a observar. Y en ese caso, ¿cuál es el mensaje que le van a transmitir al Poder Legislativo? Porque hasta ahora, desde el Poder Ejecutivo, no hemos visto ningún mensaje por parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo sobre las preocupaciones vinculadas con los compromisos internacionales de derechos humanos que se verían violados por la aprobación de esta ley. Ha dicho el Estado, y quisiera aclararlo, sobre el carácter subsidiario del sistema interamericano. Por supuesto, el sistema interamericano tiene un carácter subsidiario. Por eso esperamos que funcione el control de convencionalidad previo a la aprobación y a la puesta en marcha de esta ley. Que esta ley, que es violatoria de los compromisos internacionales, no tenga vigencia. Por lo tanto, esperamos que el Estado de Perú no lo apruebe. Pero además, sepan que la aprobación de esta ley implica un desacato, claro, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la reciente medida provisional adoptada por la Corte Interamericana. Entonces, digamos, no estamos en un escenario donde el sistema interamericano no puede actuar. El sistema interamericano está actuando porque hay una sentencia dictada hace muchos años, en el caso de La Cantuta, en el caso de Barrios Altos, que esta ley o esta iniciativa legal está vulnerando. Entonces, sobre el control de convencionalidad y de constitucionalidad, me parece muy importante, por un lado, saber cuál es la postura del Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de observar el proyecto de ley antes de que tenga vigencia. Pero además, no podemos perder de vista que la propia iniciativa establece la responsabilidad funcional de quienes apliquen esta norma. O sea, está dando un mensaje muy claro de que quienes intenten observar la aplicación de esta norma, quienes intenten objetar la aplicación de esta norma, tendrán responsabilidad institucional. De manera que es una aplicación inmediata. ¿Y cómo puede actuar entonces el control de convencionalidad frente a esta amenaza que tiene la propia ley? Y finalmente, perdón el tiempo, pero finalmente yo quiero conocer de parte del Poder Ejecutivo aquí presente cuál es el compromiso concreto de Perú con el sistema interamericano. Yo creo que es muy importante, han dicho en esta audiencia su adhesión al sistema interamericano y lo han referido a su participación en esta audiencia. Sí, por supuesto, es muy importante. Pero el compromiso, además de decirse, tiene que ejercerse. Y el compromiso también es cumplir las decisiones del sistema interamericano. Cumplir básicamente con las sentencias de la Corte Interamericana, la medida provisional de la Corte Interamericana dictada el 1 de julio, está incumplida por la decisión del Congreso del 4 de julio. Entonces, ¿cuál es el compromiso concreto? ¿Suelo cumplir las decisiones que son de su agrado? Y la verdad es que me preocupa, me preocupa mucho, porque la historia de Perú con el sistema interamericano es muy importante. No quisiéramos perder esa alianza estratégica, pero el compromiso con el sistema interamericano se tiene que declarar y se tiene que ejercer. Muchas gracias. Gracias, comisionada Pochac, muchas gracias. La secretaria ejecutiva, Tania Renea. Muchas gracias, comisionado Caballero. Y agradecemos también mucho la presencia del ilustre Estado del Perú, tanto en la delegación en Washington como en Lima, y por supuesto a las organizaciones de la sociedad civil, que traen no solamente un amable recordatorio sobre toda la lucha que han hecho en materia de memoria, verdad y justicia, pero también esta relación longitudinal de la sociedad civil con el sistema interamericano, con la Comisión Interamericana, con la Corte Interamericana. Yo tengo una pregunta especialmente para David Velasco, porque David, usted comentaba que comprendí que hay unas formas orquestadas de los tres órdenes de gobierno de cara a un mecanismo de negar medidas, formas de memoria, verdad y justicia, y me gustaría si puede argumentar o profundizar en ello, especialmente en lo que se refiere a la independencia de poderes. Pero también me gustaría, si me permite, vicepresidente, recordar que de acuerdo al artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados pueden venir a las audiencias como lo hacen, lo cual agradecemos, pero ningún Estado puede posteriormente a una audiencia, al recoger un testimonio, al ofrecer un testimonio por parte de la sociedad civil, no puede ejercer represalia contra las personas que están en esta audiencia o que ofrecen sus manifestaciones o sus testimonios, ni contra las personas que están en esta audiencia, ni contra sus familiares a causa de declaraciones o rectámenes rendidos ante la Comisión. Es un recordatorio, amable recordatorio, que se hace de cara también a garantizar la adecuada salvaguarda de quienes están en esta audiencia. Gracias. Gracias, secretaria ejecutiva. Muy oportuna observación. Yo voy a cerrar la intervención con dos cuestiones y una pregunta. La primera tiene que ver con qué se puede hacer. Bueno, se hablaron aquí de los remedios jurisdiccionales y del control de constitucionalidad y convencionalidad difuso, etcétera. Pero hay que recordar también que hay un equilibrio de controles entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces, la medida de observar, digamos, la legislación puede tener un tono también de ver sobre todo los compromisos internacionales que Perú ha honrado durante tanto tiempo y de observar una cuestión muy puntual que ya está ahí en la mesa, dirigida a los tres poderes del Estado, que es la resolución de medidas provisionales de la Corte Interamericana, en donde además habla claramente de las implicaciones del Estatuto de Roma o de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad y que más allá de esto estamos frente a una categoría de norma imperativa de derecho internacional. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con lo que decían del principio de subsidiariedad y lo quiero traer a colación porque ahora en la región estamos viendo esto como una manera de entender la posición de la Comisión Interamericana, de la Corte, de los órganos del sistema en todo lo que hacen. No, bueno, la Constitución de Perú lo recoge de manera extraordinaria, extraordinaria. El artículo 205 dice, y lo leyeron, lo le dijo el Estado, que cuando una persona sienta que se lesionan sus derechos, entonces al agotar los recursos internos puede ir a los organismos supranacionales. Es justamente la medida de la subsidiariedad, pero en medidas provisionales, medidas cautelares, la interpretación del contenido esencial de los derechos convencionales y que implica la constitucionalidad por los modelos de recepción de bloque. Y también el monitoreo que hace la Comisión Interamericana es una medida que sale al enfrentar el respeto de los compromisos contenidos en la Convención Americana, la declaración y en los demás tratados. Y a honrar o buscar la honra del artículo segundo de la Convención Americana. Ese es el otro punto que quería decir. Entonces, en la Constitución tienen la salida de por qué ir adelante con esto y no esperar que haya alguien que se sienta afectado en sus derechos. Y la... Entendiéndolo como un modelo de caso particular. Y la tercera es una pregunta que quiero hacerle al abogado, al jurista Carlos Rivera, que es el representante de las víctimas en Barrios Altos y Cantuta. Él decía, si no lo entendí, perdóneme, abogados, que no hay aplicación retroactiva en el sentido de que con las normas actuales se estaría dejando sin efecto la reparación, se generaría un estado de cosas de impunidad. Es decir, esta ley no solamente iría con la retroactividad en los casos anteriores al conflicto armado, sino en su secuencia al impacto de disposiciones penales vigentes y que producirían, digámoslo así, voy a parafrasear en alguna corte un efecto corruptor, así, del sistema penal peruano, que esa parte me pareció de la mayor importancia, pero no sé si la estoy leyendo bien. Y miren, pues, al centavo con el tiempo. Muy bien. Comentarios de la sociedad civil, dos. Buenos días, comisionado caballero, Florencia Regiardo, de parte del Centro por la Justicia del Derecho Internacional, CEGIL. En primer lugar, quisiéramos señalar que no vamos a referirnos al monumento El Ojo que Llora, pues ello forma parte de otra audiencia en específico a la que se verá ese tema. Si bien, como dijimos al inicio, no se trata de un hecho aislado, esta ley de prescripción y esos ataques a muchos monumentos en el Perú lo son, hay una audiencia en específico y queremos focalizarnos en el tema de justicia. Estimada comisión, la presentación del Estado evidencia la crítica situación de derechos humanos en el Perú. No hay un interés del Estado peruano en reparar a las víctimas. Esta audiencia es una muestra clara de la ruptura con el sistema interamericano y que no hay interés en cumplir con las obligaciones de derechos humanos. No las hay. Y como ya refirió la comisionada Pochac, acá también hay múltiples ejemplos que demuestran que acá el Perú se está contradiciendo, está yendo contra el principio del estopel, o sea, en casos como Barrios Altos en el cual se allanó y reconoció que la existencia de un conflicto armado, en la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, en innumerables sentencias a nivel interno, hoy está faltando el respeto a las víctimas, está faltando el respeto a Gisela Ortiz que está acá y a tantas otras que seguramente nos están mirando negando un conflicto armado. Y acá quisiera otra vez retomar que este negacionismo no es aislado y viene atado a ese debilitamiento institucional que la Comisión viene dando seguimiento. No estamos en la misma situación que hace cuatro años en el 2018, hoy esa cooptación institucional está en los tres poderes del Estado. No hay ninguna garantía que un mecanismo como el que se está poniendo nuevamente sobre la mesa en esta audiencia vaya a funcionar en el Perú. El diálogo con el Perú y que se presenten estas audiencias no continúa. Es solo una pequeña muestra de que quieren hacer algo pero en que no se corresponde. Y en esta audiencia incluso yendo hasta en contra de lo que han dicho de notas. Por eso queremos reiterar una vez más que para nosotros desde la sociedad civil el mecanismo que se está proponiendo que se propuso hace más de un año en el informe de la Comisión no es posible. No están dadas las condiciones. En este momento estamos en una situación en la cual necesitamos que la Comisión y los estados de la OEA se comprometan seriamente con la situación en el Perú. No hay una voluntad por parte del Estado en cumplir con el sistema interamericano y quedó claro viene quedando claro y en esta audiencia está abierto al posicionamiento del Estado. Paso la palabra a Carlos Rivera. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Florencia. Tres puntos de manera concreta. Uno primero respecto de la afirmación del Estado de que en el Perú no había un conflicto de orden interno. La justicia peruana ha hecho una declaración desarrollada y sostenida en múltiples sentencias sobre la base de interpretar que ese término no es un capricho sino es una categoría de derecho internacional en la cual pueden comprender actos de naturaleza terrorista como efectivamente así lo dice la jurisprudencia internacional y grave violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en el caso de Perú y que están debidamente acreditadas. Lo dice también el propio informe de la Comisión de la Verdad. Adicionalmente un segundo punto respecto de la afirmación que se ha hecho respecto de que todas las violaciones han sido debidamente castigadas. Eso no es cierto. En el Perú desde la instalación del subsistema penal de derechos humanos en septiembre del año 2004 se han emitido hasta la última sentencia del caso Manty Vilca violaciones sexuales 108 sentencias de crímenes de homicidio secuestro desaparición forzada y dos casos de violación sexual. De esas 108 sentencias el 40% son sentencias absolutorias y el 60% efectivamente son sentencias condenatorias. Por lo tanto hay una dimensión completamente fuera del sistema de justicia. En el Perú la semana pasada el Comité Internacional de la Ocur Roja señaló que habían por lo menos 22.000 desaparecidos. Entonces ¿cómo se puede afirmar que todos los crímenes en el Perú han sido debidamente castigados? De esas 108 sentencias en 25 casos el sistema judicial peruano ha declarado que se tratan de crímenes de lesa humanidad. El objetivo de la ley que está a punto creo yo de ser promulgada por la Presidenta de la República es liberar de responsabilidad y anular esas sentencias condenatorias y por lo menos hay una docena de casos que están en juicio y que ya han sido calificados sea por el Ministerio Público o sea por el Poder Judicial como crímenes de lesa humanidad. Sobre esa docena de casos que están en juicio obviamente se estaría habilitando la posibilidad de que la defensa de los perpetradores presente excepciones de prescripción para cerrar la posibilidad de una acción de la justicia respecto de esas personas. Y finalmente mi intervención es una consideración respecto de lo que hemos venido escuchando nos da la impresión de que hay una suerte de negación del derecho internacional más allá de que se haga declaraciones políticas de una adhesión al sistema. En concreto lo que estamos viendo y la ley que estamos cuestionando y sobre la cual estamos informando en esta audiencia da cuenta de esa situación. Hay una negación del derecho internacional y por lo tanto por eso no nos parece extraño que algunos diplomáticos en el caso de Perú escriban que el just cogens es un concepto incompatible con una concepción democrática del derecho. Eso es simplemente una posición retrógrada pero que funcionarios del Estado peruano la escriben y la publican. Por lo tanto nos parece que eso es lo que tenemos que mencionar. Muchas gracias. Por mi parte quisiera mencionar lo siguiente y que creo que es necesario hacer. En principio con respecto a la mención a la señora Gisela Ortiz lamentamos que el Estado lejos de escuchar o conocer las solicitudes de las víctimas busque descalificarlas. Esta actitud ciertamente es una reactivización lo cual no se puede tolerar en la definición mínima de un Estado democrático de derecho que busca verdad, memoria y justicia. Por otro lado es necesario aclarar que respecto a la subsidiariedad del sistema interamericano de derechos humanos y la supuesta intromisión en la soberanía del Estado peruano pues eso no es cierto. No. No existe una versión en la historia en la cual algún informe o alguna sentencia de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente haya vulnerado la soberanía de un Estado miembro de la OEA. Es más, recordemos al Estado peruano que incluso ya existe un precedente con respecto a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana en el caso de los Santos y Cantuta y es que hablamos en el caso de los miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal caso Molina Teysen y otros casos versus Guatemala son estas son las consideraciones en las cuales reiteramos lo que mencionaron nuestros colegas que es necesario que el Estado peruano forme parte del capítulo 4b en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ya anteriormente y ya está mencionado en su momento en los casos de Venezuela Nicaragua Cuba y Guatemala se da la palabra a David Velasco gracias muchas gracias señor vicepresidente muchas gracias nuevamente primero para sumarme a reiterar la posición de nosotros los representantes de las víctimas en el sentido que no se puede negar lo innegable organismos internacionales no solamente nacionales de Perú han reconocido la existencia de conflicto amado interno en Perú por ejemplo hiciste una nota de prensa de la propia comisión del 17 de octubre del 2014 cuando presentó un caso ante la comisión y estableció que la demanda que se formulaba en ese momento era por una situación de violación de derechos humanos en un contexto de conflicto amado interno la propia comisión de la verdad creada por el Estado peruano establece esa circunstancia en el decreto supremo 065 del 2001 PCM y 101 del 2001 PCM entonces intentar relegarlo innegable creo que no está bien y tampoco está bien que en nuestras presentaciones no nos dediquemos a plantear las circunstancias propias del tema que es debate en este momento y utilicemos adjetivización o adjetivos calificativos que no corresponden en segundo lugar en la en relación a la pregunta de la señora secretaria de la CIDH debo decir que nosotros decimos que debemos actuar sistemático hay una falta de independencia porque prácticamente el poder ejecutivo no cumple con su rol por ejemplo de controlar las normas que se consideran violatorias de derechos humanos es evidente que después de la carta de la llegada suscrita entre la presidenta del país con el presidente del congreso la norma aprobada del 4 de julio sobre los supuestos inicios de plazos de imprescindibilidad no va a ser observada por el poder ejecutivo porque ellos ya están planteando y deslizando una posición concreta de desconocer la obligación que tiene el estado peruano respecto a la memoria verdad y justicia con esta norma que es una de las cuales estamos cuestionando además hay una falta de independencia porque se observa que la actividad y el trabajo del congreso que está cerrando espacios democráticos tampoco se hace un contrapeso en el poder ejecutivo y es más se pretende obligar por ejemplo al presidente del poder judicial se pretendió obligar al presidente del poder judicial a que suscriba también esta carta que han remitido a la corte interamericana y que estamos haciendo referencia esos son como algunos ejemplos concretos que nosotros queremos mencionar de por qué hay una circunstancia de sistematicidad y una circunstancia de evidencia de no querer cumplir con sus obligaciones internacionales sobre memoria y justicia el propio hecho de desconocer no solamente la sentencia sino las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia por parte de la corte interamericana respecto al hecho de que el señor Fujimori condenado por graves violaciones de derechos humanos sea liberado es una evidencia también de esta actitud por parte del Estado porque el Congreso también representa al Estado el poder ejecutivo representa al Estado y es una actitud sistemática también de nuestro modo de ver de cómo hay falta de independencia de poderes y cómo también hay una actitud de desconocer de manera con una alineación como lo decíamos en nuestra presentación por parte de diferentes órganos del poder del Estado respecto a lo que son la obligación internacional de responder sobre moria justicia y verdad gracias muchas gracias agradezco la participación de la sociedad civil tiene la palabra caballero si me permite un minuto me estaba olvidando de responder la pregunta que usted me hizo bueno pues un minutito perdón perdón de manera muy concreta nuestra posición respecto a la ley es la siguiente la ley parte de una premisa falsa de sostener de que los casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú han sido abiertos sobre la base de normas del estatuto de Roma cuya adhesión fue el año dos mil dos en el caso de Perú el hecho concreto en todos los casos en todas las investigaciones del ministerio público y procesos penales abiertos es que esos casos han sido abiertos sobre las reglas penales del código de mil novecientos veinticuatro y del código penal de mil novecientos noventa y uno y la calificación de crímenes de lesa humanidad a los delitos de homicidio secuestro desaparición tortura y violación sexual es una calificación complementaria que han hecho los tribunales de acuerdo a las la esencia del derecho internacional constitucional y de la convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad lo que pretende la norma es declarar la nulidad de aquellos casos que han merecido esa calificación complementaria bajo el argumento de que supuestamente se ha violado el principio de legalidad cuando en los hechos concretos los jueces peruanos han cumplido escrupulosamente con tipificar los acontecimientos de acuerdo a la ley penal vigente en la sede interna eso es lo que le puedo comentar muchas gracias por el tiempo no al contrario muchas gracias muy claro lo agradezco mucho muy importante el estado la ilusa representación del estado de Perú es si puede incluso tomar un minuto más por esto tendríamos poco más de 12 minutos para empezar bueno antes de dar el uso de la palabra a los representantes del ministerio de justicia en la presidencia del consejo de ministros quisiera solamente hacer una precisión respecto a si no hay o no hay voluntad del Perú para cumplir las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos quiero decir claramente acá que si hay esa voluntad ya y voy a señalar por qué digo esto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias fue creado por una reforma fue creado formalmente por una reforma de la del reglamento de la corte del año 2009 sin embargo ese procedimiento ya venía realizándose desde mucho antes entonces cuando se da la sentencia de barrios altos y se ordena al Perú que el Perú suscriba a la convención de naciones unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad el 2001 el Perú cumple con eso y el 2003 firma firma la convención de naciones unidas del año 69 o sea que el Perú cumplió y la corte interamericana de derechos humanos el año 2004 el día 17 de noviembre del 2004 dio una resolución donde declaró que el Perú había cumplido totalmente con lo que se le había ordenado al cumplir el Perú hizo una reserva la corte sabía que el Perú había hecho una reserva porque no hacer la reserva implicaba una reforma constitucional en el Perú y no había los votos en el Congreso para hacer una reforma constitucional entonces se adhirió el Perú a la convención con una reserva y la corte le dio su conformidad es una resolución del 17 de noviembre del año 2004 entonces el objeto de la ley actual es reiterar esa reserva y resulta ahora que la corte ya considera tiene un criterio distinto entonces el Perú si quiere cumplir pero hacemos notar que a veces la corte cambia su criterio lo mismo se puede decir respecto del indulto de Fujimori en los casos de Halili y Crucillats la corte interamericana dijo que en el Perú se podía hacer control de constitucionalidad a través de la justicia constitucional eso es lo que digo y quien fue el juez el juez que declaró que el indulto que había dado el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori era inconstitucional fue un juez ordinario fue un juez provisional de la corte suprema un juez provisional que podía ser removido a sola firma por el presidente de la corte suprema entonces el tribunal constitucional alineándose con el criterio de la corte interamericana dijo que ese control que se había hecho no valía o sea que el tribunal constitucional y el Perú en general siempre está buscando alinearse con las decisiones de la corte pero lamentablemente vemos que a veces la corte cambia de su criterio entonces eso yo quería aclarar y como paso el uso de la palabra al representante del ministerio de justicia gracias muchas gracias en principio expresar un poco la extrañeza por algunas preguntas y cuestionamientos planteados a la delegación en el sentido que existen alcances de la autógrafa de la norma que viene siendo objeto en un proceso ante la corte interamericana de derechos humanos de otro lado respecto a la posición del poder ejecutivo con relación a la autógrafa de ley debemos señalar que según el artículo 180 de la constitución política del Perú se cuenta con un plazo de 15 días para pronunciarse ante autógrafas de ley en el marco de sus atribuciones constitucionales el poder ejecutivo se encuentra evaluando la autógrafa cualquiera sea la posición que se adopte esta será producto de una decisión de un estado soberano en el marco del principio de separación de poderes con relación a los mecanismos o como lo han señalado a la ausencia de mecanismos contra el proyecto debemos tener en cuenta que el presidente del poder judicial ha hecho referencia a las atribuciones que le son reconocidas a los jueces por el artículo 138 de la constitución política en tal sentido el presidente de dicho poder señaló en declaraciones brindadas a la prensa el 5 de julio pasado que si un juez considera que la ley atenta contra la constitución atenta contra los convenios internacionales hará uso del control difuso y no la aplicará y por eso no merece una sanción igual si un juez considera que esa ley es correcta cumple con los estándares constitucionales legales la aplicará y tampoco tiene por qué hacerlo responsable consecuentemente el estado peruano a través de sus órganos de administración de justicia brinda remedios judiciales de manera independiente e imparcial para que quien considere que la norma podría afectar el ejercicio de sus derechos finalmente debo ser enfático en señalar que el país ratifica su firme compromiso de adhesión a dicho tratado internacional y al sistema interamericano de protección de derechos humanos lo antes expresado no soslaia que podemos tener una postura crítica y de rechazo frente a algunas decisiones a consideración del Perú que vulneran o desnaturalizan las normas que regulan la intervención subsidiaria o coadyuvante de los órganos del referido sistema interamericano a continuación voy a ceder la palabra al doctor Edgardo Rodríguez director general de derechos humanos quien va a mencionar algunas acciones en materia de reparaciones gracias viceministro en principio hay una pregunta del comisionado país el comisionado Starboard Long y podemos decir que como resultado del diálogo sostenido en audiencias previas el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos ya tiene tres años de vigencia desde abril de 2021 este mecanismo se ha descentralizado en cinco regiones del país cinco de la amazonía dos de la costa lo conforman gobiernos regionales se ha formalizado a través de ordenanzas regionales involucrando a federaciones indígenas en grave situación de afectación el Perú tiene además un registro de personas defensoras en riesgo que cuenta en la actualidad con información de 373 situaciones de riesgo que afectan a 685 personas de 20 regiones este es un registro que opera desde el año 2019 y es destacable la coordinación que actualmente existe con la fiscalía con el ministerio público la fiscalía de la nación es una coordinación permanente con la fiscalía especializada de derechos humanos e interculturalidad en un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana respecto de los contenidos que son de interés en materia de reparaciones simplemente señalar que el Perú ha demostrado de manera clara las acciones adoptadas de manera coordinada para la protección de espacios de la memoria y en ese sentido hay resultados alcanzados en la implementación de programas de reparación dirigidos a víctimas civiles policías y militares víctimas de terrorismo y están inscritos en el registro único de víctimas voy a dar el paso a la viceministra de patrimonio del ministerio de cultura Inés Vegas Guerrero si muy puntual recordar tal vez la naturaleza del petitorio de ahí nuestra participación que si habla sobre supuestos ataques que sufren los espacios de memoria por eso nuestra presencia aquí en relación con los cuestionamientos realizados respecto a la clausura del lugar de la memoria la tolerancia y la inclusión social denominado LUM por no contar con certificado de inspección técnica de seguridad de edificaciones ITSE debido al bajo presupuesto asignado a este museo y a otros y a otros museos administrados por el ministerio de cultura es preciso señalar lo siguiente a mediados de marzo del dos mil veintitrés se mantuvo cerrado por treinta y dos días periodo durante el cual el ministerio de cultura gestionó ante la municipalidad de miraflores el levantamiento de la medida de clausura acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley que es un plan de adecuación a las normas de seguridad del LUM cabe indicar que LUM se encuentra entre las instituciones museales administradas por el sector que recibe una de las mayores asignaciones presupuestales actualmente el LUM se encuentra abierto y recibe a diario la visita de los ciudadanos a la fecha no ha habido otros museos del ministerio de cultura que hayan sido clausurados por este motivo el sector viene ejecutando de manera progresiva una serie de acciones para contar con las certificaciones en todos los museos que se administra a nivel nacional muchas gracias para finalizar solamente quiero complementar mi participación señalando que el principio de legalidad no es un pretexto como lo ha señalado un representante de las organizaciones es un derecho humano reconocido por nuestra constitución y la propia convención americana sobre derechos humanos el estado tiene que cumplir sus obligaciones de manera cabal tanto a las personas que se consideren víctimas como a las personas presuntas responsables eso sería todo perdón el representante de la presidencia del consejo disculpa ministro solo quería referirme a lo de la categoría de conflicto armado interno solo nos queda ratificar lo que ya dijo nuestro embajador Sardón pero además agregar que para la sociedad civil es decir para los 33 millones de personas que vivimos en nuestro país para todos los peruanos en realidad lo que hubo fue un ataque terrorista a todos nosotros y lo que tuvimos que hacer fue defendernos mi generación mi generación fue la que se frustró si todos los que vivimos esos dramáticos hechos pues lo sabemos no pensamos pueden ser las categorías internacionales puede teóricamente puede llamarse como sea a la sociedad civil a los 33 millones de peruanos nos gustaría escuchar a la a esta honorable comisión decir alguna vez que sufrimos un ataque terrorista eso es lo que nos gustaría escucharles alguna vez no sé si lo han hecho pero eso es lo que nos gustaría escuchar nada más gracias muy bien bueno pues eso con eso entiendo que ya cerramos la participación del estado yo yo quiero agradecer esta oportunidad de la audiencia quiero agradecer a la sociedad civil quiero agradecer a los representantes de las víctimas quiero agradecer al estado también la importancia de participar de construir este diálogo muy difícil muy complejo hay un momento coyuntural en que se juega mucho de lo que ha construido el sistema interamericano en términos no solamente de violaciones graves sino de derecho común en la región que es una gran responsabilidad que todas y todos tenemos de llevar adelante momento complicado difícil y agradezco que esté aquí el estado lo reconozco al ilustre estado de Perú a su representación y agradezco también y saludo lo que han dicho hace unos minutos como un refrendo al sistema interamericano y esa voluntad pues de continuar con el respeto a las obligaciones internacionales los saludo los celebro y pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí esta tarde que tengan muy buena tarde seguimos